Música Hola amigos sean bienvenidos y buenas tardes El día de hoy quiero compartir 5 o 6 plantas que tenemos en pleno sol Y quiero compartir con ustedes que cuánto sol pueden aguantar estas plantas Estas plantas pues las que voy a mostrar el día de hoy aguantan casi 38 grados de calor Estamos acá, nosotros vivimos en la costa sur y aquí como 38 grados de calor en lo máximo A veces llegamos a 40 pero estas plantas son las que quiero presentar el día de hoy Y acompáñenme al recorrido Como les decía hoy quiero presentarles las plantas que soportan el calor extremo Porque aquí hay un calor bien enorme Entonces estas son una de las plantas que hoy tengo acá Estas pues son las chatillas que le llamamos aquí en Guatemala Pero esta es la planta que todo el tiempo tiene floración Si se dan cuenta yo he grabado varios videos de mis plantas Y esta planta pues todo el tiempo está en floración Siempre y cuando la reguemos todos los días Yo me levanto en la mañana a regarlas o en la tarde Para que soporten y se pongan hermosas como hoy las ven acá Pues mira esta llena de floración Esta es una de las plantas que todo el tiempo tiene flor Y como nos damos cuenta la planta pues Ella hay de varios colores Hay blancas, rosadas y variedad de colores Y si se dan cuenta pues miren cuánta floración tiene Esta no necesita de muchas cosas para que ella dé tantas flores Como ustedes ven el día de hoy Simplemente tienen que tener agua Y también tienen que tener un poquito de abono que yo les echo Y también acá pues ustedes pueden ver otra de las plantas Que quiero compartir con ustedes Que también todo el tiempo está llena de flores A ver si las podemos bajar acá No la vamos a poder bajar porque está muy alto Entonces si ustedes se dan cuenta pues acá miren la hermosa flor Esta es el amor de un rato Pues ahorita todavía está abierta Porque ya en la tarde pues cierran sus flores Aquí hay distinto color Entonces esta es otra de las plantas que quiero invitarlos a ustedes Que puedan tenerla en su casa Y que la tengan en pleno sol Esta es una de las plantas que requieren demasiado sol Ellas necesitan bastante sol Y así como estamos acá en la costa Pues ellas son felices estando En mucho sol Todas las mañanas Estas tienen floración Estas no dejan de dar floración Durante todo el año Cuando ya termine su etapa De que los botones revienten Pues nosotros podemos podarlas Para que continúen con sus flores Y también estas necesitan De mucha agua Todos los días Yo las riego Tempranito Para que ellas luzcan bonitas Todo el tiempo Porque si no les echamos agua Estas suelen morirse también Lo necesario es el agua Y que siempre estamos viendo Que no se seca la tierra Y de esta manera Pues hoy acá están dos plantas Que ahorita he presentado Que necesitan de mucho sol Y dan una floración todo el tiempo Y acompáñenme a ver la otra planta Que tenemos acá Y vean cuánta flor tiene también Bueno como les decía Esta es otra de las plantas Que tengo acá en mi jardín Y esta es el clavel Que es variegado Este es el clavel Que siempre les he dicho Que es la flor nacional de Malasia Y miren qué linda Esta Qué linda Esta también le gusta mucho el sol Esta siempre Yo la tenía ahí adentro Pero no pudo dar sus flores Entonces acá pues ahora miren Cuántos botones le ha brotado Y se ha puesto muy bonita Miren qué lindas están las hojas Pero también necesitan demasiado sol Ellas sí soportan todo el sol Y miren cómo están las hojitas Bien lindas Ellas son preciosas las plantas Porque Dios ha hecho Gran maravilla En todas las cosas Que hizo acá la tierra Y también Este es otro de los claveles Que quiero presentarles Que ahorita Está dando su floración Miren qué enorme clavel Miren sus pistilos Pero también necesitan Demasiado sol Para que ellas prosperen Para que prosperen Y aquí hay otra Miren No les miento Que esta planta Pues es una de las Que requieren Demasiado sol Por eso hoy estoy presentando Siete plantas Que necesitan de flor Y aquí va a reventar Y aquí va a reventar ya Este otro botón Y miren cuántos botones Tienen Demasiados botones Acá arriba Hay otros Pero siempre Le echo su agüita temprano Y también la riego Acá hay otra Que tiene ya Esta Este tiene Demasiados botones Si se dan cuenta Pues yo he experimentado Ahora que En este tiempo Pues le he estado echando La basurita De De la Del Plátano Del guisquil De la zanahoria Y miren Cuánto le ha brotado O sea Que es necesario Que nosotros Cuando ya no tengamos Este Terminemos de De pelar las Verduras Podamos Echársela a las plantas Porque Les ayudan Como abono Miren Acá están Estas Aquí le he echado La basurita Para que ella Este Este Nutrida Y siempre Echándole su agüita Todos los días Y por eso Estos claveles hermosos Hoy los está dando Miren Precioso Los claveles Este es de la mata Que está por acá Pero como que Acá Viene un injerto Porque esta Es la misma Planta que tengo acá Miren Si se dan cuenta Es la misma Es la misma Solo que vienen Dos claveles Diferentes Este es uno Y este es el otro Es un injerto Esto me lo regaló Mi vecino Miren que lindo Y aparte El clavel Que les había mostrado De este otro Es bien distinto Bien distinto A la El clavelito Muy bonito Miren Son bien distintos Y de esta manera Y otra también Que necesita Un poquito De sol Necesita sol Y aquí me ha prosperado Bastante Son los rosalitos Miren Esta hermosura Rosa Miren el color Que tiene un Un rojo intenso Y también por acá Pues ya le vienen Más Más botoncitos Y el claveles Pues como les contaba Y que Les estoy echando La basura De las verduras Y cuanta Cuantos botones Ha brotado Y por eso se ven Estos hermosos Claveles Y la hoja Y la hoja Está bien sana Bien sana Y continuamos Acá Pues aquí hay otra De las plantas Que soportan Mucho el sol Esta soporta Demasiado el sol Miren Estos Campeches Llamados Crestas de gallo Cuantas semillas Trae acá Esta es una De las plantas Que ahorita Ya está pasando Su temporada De floración Estas Pronto van a morir Y Ya vienen Nuevas semillas Para poder Echarlas Si se dan cuenta Acá vamos a Vamos a Quitarle un poquito De semillas Para que ustedes Se den cuenta Aquí está la semilla Son tan pequeñitas Pero esta es una Planta que soporta El sol Puedan estar Entre Los Adoquines Como si ustedes Pueden ver por acá Hay adoquines Entonces Allí Suelen salir Estas matas Ellas son muy agradecidas Que salen donde Donde quiera Donde botemos Las semillas Ellas puedan Botar Otra también Que necesita Sol Son estas rosas Mire Aquí le pega El sol Todo el día Ya casi Como a las Cuatro de la tarde Pues ya no hay sol Pero estas son Las plantas Que soportan El pleno calor Y vamos a Ver otras Bueno amigos Ya terminando Con el recorrido De mi jardín Quiero mostrarles Otra planta Que es de pleno sol Y que todo el tiempo Está dando Este flores Este Es un arciso Miniatura Si ustedes Se dieron cuenta En el video anterior Este Tenía Los botoncitos Pequeños Ahorita Pues ya Reventaron Ya tiene Poca flor Pero esta Todo el tiempo Tiene mucha Mucha floración También Como les decía Este Les echo Bastante agua Todos los días Para que no se me muera Porque a veces Estamos a 38 grados De calor Y a veces Necesitan Que las cuidemos Que las protejamos Y pues Acá Pues en esta Temporada Pues yo He sembrado Varias plantas Ya acá Ya tengo otras Estas Pues yo las vendo Miren que lindas Están Ellas también Esas son De Las chatillas Son de Mucho calor Y mucha agua Ellas necesitan Que siempre La estén Bañando Como las decimos Acá Miren Aquí hay dos colores Blancas Y rosadas Paliditas Entonces amigos Quiero que ustedes Siempre Vean mis videos Que compartan Y que se suscriban A mi canal Que sean Bienvenidos A este canal Y hoy Pues Decidimos Compartir con ustedes Cuáles son las plantas Que hoy Tienen mucha floración Y que soportan Mucho el sol Los invito Para que ustedes Compren Estas plantas Y las tengan En su jardín Porque Ellas No necesitan Solo necesitan Agüita Abono Y el sol Nada más Y también El sustrato Que les he hecho Palitos Como ustedes Se dan cuenta En mi video Siempre tengo El sustrato Con palitos Y con hojitas Para que ellas Se luzcan Hermosas Como hoy Están acá Entonces Siempre Gracias Por vernos Y disfruten De este nuevo video Que hoy grabé Cuáles son las plantas Que soportan El sol Intenso Y Siempre Acompañen En mi video Hasta la vista Que soportan Que soportan Que soportan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.